Con el proyecto de ley de prevención de la pérdida de desperdicio alimentario, el gobierno de España pretende que los alimentos lleguen a quien realmente los tiene que consumir, que son los ciudadanos. Eso significa un mayor cuidado en todo el proceso de la cadena alimentaria y también convenios, acuerdos, para que estos alimentos puedan ser aprovechados por los bancos de alimentos y por los sectores más vulnerables del conjunto de nuestra sociedad. También otras medidas, como por ejemplo la posible recogida de los restos de alimentos o de bebidas en los restaurantes, bares o tabernas, que son también un elemento muy importante a este respecto. En definitiva, una idea clara. Aquí no se tira nada. Ese es nuestro propósito, el propósito del gobierno y el propósito de este proyecto de ley.